Nunca es suficiente Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por hacer mucho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón es daño Mi corazón es daño de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor Los Ángeles Azulés 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 Yo quería hacerte más que Dios Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar